Saludar y agradecer y a la vez felicitar de una manera muy especial a los que organizan este magno evento Pastor John Agudelo, lo conocí como un líder en su iglesia local Teniendo el apoyo de su pastor, Pastor Reinaldo Y después de casi 10 años ver que siguen allí es algo maravilloso Dios los bendiga por esta visión Igualmente mi hermano Juan David Muñoz y todos los que hacen parte de este magno equipo Que Dios les bendiga, cuántos deseamos para ellos las bendiciones de lo alto Gloria a Dios También quiero saludar de manera especial a cada uno de los predicadores que han pasado Sé que han sido mensajes extraordinarios y hemos sido bendecidos de una manera maravillosa A mi Pastor Cristian, compañero, amigo y compañero de ministerio, su digna esposa Dios le bendiga También nuestro Pastor Brian que fue tremenda bendición Cada uno de los predicadores ha dejado aquí una semilla poderosísima de la Palabra de Dios Dios los ha usado desde el Pastor Luis Polo, Pastor Yesí, todos ellos y aquí hay muchos a quienes admiro, aprecio Entre ellos quienes me antecedieron Nuestro Pastor Carlos Giraldo, nuestro Pastor Joaquín Hombres de Dios de mucho respeto y gracias a Dios por contar con ellos también A Pastor Peña, bendiciones también un hombre de Dios Y aquí hay un sinnúmero de personas a quien pudiese saludar Pero bueno, a lo que vinimos vamos Diga el que está a su lado, hemos venido a recibir Palabra de Dios Gloria a Dios Mi amada esposa está conmigo, que Dios la bendiga y es una bendición Y doy gracias a Dios por cada uno de los que aquí estamos hoy Queremos ir a la Palabra de Dios Y quiero que usted abra su Biblia, tenga la amabilidad Y vamos a enfocarnos en una escritura específica Una escritura especial que aparece en Lucas capítulo 24 Quiero que esté allí, Lucas capítulo 24 Vamos a leer solamente un versículo Y quiero que pueda prestar toda su atención el día de hoy Y que recibamos lo que Dios tiene para nosotros hoy Aleluya Me siento afortunado de ser partícipe también De este tiempo tan, tan especial Gloria a Dios Pastor Omar Junior, bendiciones para usted y su esposa Cuando lleguen a Lucas capítulo 24, versículo 49 Quiero que digan amén Gloria a Dios Voy a leer en alta voz Ustedes pueden leerlo si quieren hacerlo también en alta voz Lucas 24, 49 dice He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros Pero quedaos en la ciudad de Jerusalén Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto Yo siento que Dios quiere hacer algo especial en esta tarde Y sabe que es hermoso que cuando Dios quiere hacer algo Nadie se lo puede impedir Pero cuando la iglesia tiene expectativa algo sucederá Y quiero hablarles con la ayuda de Dios Y quiero hablarles con la ayuda de Dios sobre un tópico que me ha sido asignado Y esto cante al Espíritu Santo Y he titulado este mensaje Quiero que antes de tomar asiento le diga dos o tres ello Cuando el Espíritu Santo viene sobre mí Cuando el Espíritu Santo viene sobre mí Dios bendiga al Ministerio de Alabanza también Que hacen un trabajo maravilloso Gritando Gloria a Dios Tomé asiento, tenga la amabilidad Aleluya Siento que hay hambre y sed de la Palabra de Dios aquí en esta hora Quiero en este día abordar unos minutos Bajo este tópico con la ayuda de nuestro Dios Y sé que Dios va a sacudir nuestros corazones Y va a hacer algo especial en la vida de alguien en este día En Lucas capítulo 24 versículo 49 Donde leímos la Palabra del Señor declara He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto Aleluya Escuchábamos uno de los tantos mensajes maravillosos Uno de ellos nos hacía mucho énfasis Pastor Jameson Acerca de quedarnos en Jerusalén Y quiero decirle que hoy aquellos que van a recibir Lo que Dios tiene para ustedes hoy Yo les animo nunca se salga de este Jerusalén espiritual Y a modo de introducción y haciendo honor A el hecho de que queremos dejar un fundamento antes de ministrar Quiero hablarle sobre siete cosas rápidamente Que considero que son razones indiscutibles Por las cuales creemos en la indispensabilidad Del bautismo del Espíritu Santo Con la señal de hablar en nuevas lenguas Como parte del plan completo de salvación Hay siete razones que una a una Son catalogadas como axioma Un axioma es una verdad que en sí misma Dice o contiene como acabamos de escuchar Una poderosa verdad que no necesita ser mayormente explicada Pero además son razones irrefutables Innegables, irrebatibles de la palabra de Dios Y escuche nosotros somos de aquella generación que cree Que el Espíritu Santo es vital para la salvación Habrá alguno de esos aquí en esta hora que crea esa verdad Bueno ya que el tiempo es bastante acelerado Pasa raudo y veloz Quiero decirle entonces estas siete cosas Que usted las podrá meditar en algún momento Ya más a fondo Número uno sin el bautismo del Espíritu Santo Sin la llenura del Espíritu Santo Sin el don del Espíritu Santo Que no es otra cosa que el Espíritu de Dios O Cristo mismo morando en nosotros Número uno, número uno No podemos ser de Cristo Dígale que está a su lado No podemos ser de Cristo Romanos 8, 9 lo declara en diferentes versiones de la Biblia Con la expresión el que no tiene el Espíritu de Cristo El tal no es de él Otra versión dice De ninguna manera pertenece a él En otras palabras Los que tienen el bautismo del Espíritu Santo Con la señal bíblica Número uno son de Cristo Porque los que son de Cristo Solamente ellos pueden ser salvos Diga no podemos ser de Cristo Sin el bautismo del Espíritu Santo Ese es un texto en Romanos 8, 9 Axiomático No hace falta dar tanta explicación Porque el texto lo dice claro Conciso y preciso Alguna vez lo ha leído Romanos 8, 9 Quien no tiene el Espíritu de Cristo El tal no es de él Número dos Otra de las razones Que quiero mencionar Como introducción en este día Por las cuales nosotros creemos Firmemente en la indispensabilidad En la vitalidad de recibir El bautismo del Espíritu Santo Como lo enseñan las Escrituras Es porque sin el bautismo del Espíritu Santo Número dos No podremos resucitar con Cristo No podremos resucitar como Cristo lo hizo ¿Por qué? Porque solamente según la Biblia En Romanos 8, 11 Romanos 8, 17 23, 30 Encontramos como es tan ligada La llenura del Espíritu El Espíritu Santo En aquellos que van a experimentar La resurrección Tal como aparece en las Escrituras En Primera Tesalonicenses 4, 3 al 16 Dice que así como el Espíritu Que resucitó de los muertos a Jesús Si ese mismo Espíritu mora en nosotros Así resucitaremos tal como Cristo Y quiero decirle que sólo los salvos Participan en la resurrección De los muertos en Cristo Por esa razón hoy alguien va a tener Una experiencia más allá de lo natural Con el Espíritu Santo de Dios Número 2 No podemos resucitar como Cristo Número 3 Cuando una persona no tiene el bautismo Bíblico del Espíritu Santo No puede hacer morir Las obras de la carne Romanos capítulo 8 Versículo 13 lo declara Ezequiel capítulo 11 Versículo 19 al 20 Declara que solamente cuando el Espíritu De Dios está dentro de alguien Ese alguien puede hacer la voluntad de Dios Y no sólo eso sino que escuchábamos El anterior predicador Pastor Carlos Cómo se mencionaba que es el Espíritu Santo Quien participa en la santificación Del creyente Y sin santificación no se puede ir al cielo Diga el que está a su lado Los carnales no van al cielo Alabado sea Dios Así que necesitamos el bautismo del Espíritu Santo Para ir al cielo Número 4 Quien no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo No puede ser Y esto es serio Esto es serio No puede ser llamado Ni adoptado Como hijo de Dios La Biblia lo declara En Romanos 8 14 al 15 Que sólo los hijos de Dios Son guiados por Él Y a ellos Se les ha dado El Espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre Y no sólo eso Sino que a ellos Se les llama Hijos de Dios Aleluya Número 5 Sin el bautismo del Espíritu Santo Esto es muy importante No podemos tener testimonio Y garantía De que somos hijos de Dios Lo estoy diciendo de una manera muy práctica Romanos 8 16 Lo declara Y encontramos en la Biblia En diversas escrituras Efesios 1 13 al 14 O 2 Corintios 1 22 al 22 Que sólo los hijos de Dios Tienen seguridad De la salvación Por medio Del Espíritu Santo Al cual se le llama El sello Se le llaman Las arras O la garantía De nuestra herencia Adquirida Alabado sea Dios Por su Espíritu Santo Que nos garantiza Que nos pone sello Que nos da arras De que somos hijos de Dios Número 6 Estoy solamente Es un comentario Cada uno sería un tema Y Dios ha puesto Que me enfatice En algo más Pero quiero por lo menos Que quede eso allí En su corazón Sin el bautismo Del Espíritu Santo Además de no ser de Cristo No resucitar como Cristo No hacer morir La sobra de la carne No ser llamados Ni adoptados Como hijos de Dios No tener testimonio Y garantía De que somos hijos de Dios En sexto lugar Sin el bautismo Del Espíritu Santo Que hace parte Del plan De la salvación Del nuevo nacimiento No podemos ver Ni entrar En el reino De los cielos Juan 3 5 al 6 Lo declara Quien no naciere De agua Y del Espíritu No podrá ver Pero también dice Ni entrar En el reino De Dios Y número 7 Y esto si que debe Preocuparnos Profundamente Quien no tiene El bautismo Del Espíritu Santo No podrá Ser tomado En el momento Que el venga Por su iglesia Porque Juan Capítulo 14 Del 2 Al 3 Declara que Solo los salvos Serán arrebatados A los cielos Por Cristo Porque Él dice Que Él fue A preparar lugar Y dice Que Él vendrá Otra vez Y se tomará Nos tomará A sí mismo Para que donde Él está En su Espíritu Dice Nosotros también Estemos Alabado Sea el nombre Poderoso De Jesús Cada uno De estos Siete elementos Si usted Los puede Dilucidar Los puede ahondar Los puede profundizar Usted va a encontrar Que se convierte En elementos Indiscutibles De una realidad Absoluta De una verdad Absoluta De la vitalidad De recibir El bautismo Del Espíritu Santo Para ser trasladados A una nueva vida No solo aquí En la tierra Pero en la eternidad También Cuanto dicen Aleluya Ahora Dicho esto Entonces quiero Mencionar Algunos aspectos Que Dios Ha puesto en mi corazón Para esta ocasión Y teniendo Teniendo en cuenta Todo ese ramillete Como diría Un amigo Predicador Este evento Cada palabra Cada mensaje Ha sido Extraordinario Ha sido apoteósico Utiliza Él esa palabra Y yo quiero decirle Que Dios Hoy Quiere hacer algo Especial Y lo hará Cuando alguien Abra su corazón En este día A cada palabra Que Dios va a soltar Desde este lugar En este momento En Joel capítulo 2 Versículo 28 Y en su contexto Hechos 2 17 al 18 Declara expresiones Similares Y dice Y después de esto Una de las expresiones Es profetizarán Otra de ellas Es soñarán sueños Otra de ellas Es verán visiones Y dice Y en los postreros días Dice Dios Derramaré De mi espíritu Sobre toda carne Y vuestros hijos Y vuestras hijas Profetizarán Vuestros jóvenes Verán visiones Y vuestros ancianos Soñarán sueños Y desierto Sobre mis siervos Y sobre mis siervas En aquellos días Derramaré De mi espíritu Y profetizarán Y quiero decirle Que estamos Estamos exactamente En los tiempos proféticos De los cuales habla Esta palabra Que acabo de leer Y si hay algo Que yo siento Es que Dios Hoy va a hacer Algo extraordinario En la vida De este lugar En la vida De cada persona En este lugar Solamente abra Su corazón Que Dios quiere hacer Algo en cada corazón En este día El Espíritu Santo De Dios Fue prometido No sólo para Tomar a las personas En algún momento Obrar en ellas Y por medio de ellas Para luego irse Como sucedía En algunos casos Del Antiguo Testamento Donde el Espíritu Santo Tomaba Obraba Actuaba Usaba Algunas personas Profetas Sacerdotes Reyes Jueces Como Sansón Como Saúl Como el mismo Ezequiel Donde hay una declaratoria Muy reiterativa Y es que el Espíritu venía Pero había una diferencia En esta profecía Es que en los postreros tiempos Él ha prometido Que su presencia No solamente vendrá Y nos tomará En algún momento Sino que su presencia Morará dentro de nosotros No sólo irá con nosotros Sino que será permanente En nosotros Irá en nosotros Alabado sea el nombre Del Señor Y en Juan capítulo 14 Versículo 17 La palabra del Señor Dice El Espíritu de verdad ¿Cuántos saben Que aquí está El Espíritu de verdad? Ese Espíritu de verdad Es el que nos guía A toda verdad Como nos predicaban Hace un momento Ese Espíritu de verdad Responde a un nombre Como nos predicaban Hace un momento No desciende El Espíritu Santo De cualquier otra manera Sino cuando se hace uso De ese nombre Sobre todo nombre Ese Espíritu de verdad Es el que hace Que aún Nuestro desierto Se pueda convertir En una fiesta Como nos predicaban ayer O que nuestro grito Se convierta En una canción Como nos predicaban ayer Sólo el Espíritu de verdad Nos guía A toda verdad Y en la verdad Es que todo Lo que hace Dios Y permite Para los que le aman a Él Todo ayuda Para bien Cuántos dan gloria El nombre del Señor Pero quiero mencionarle Rápidamente El énfasis Hacia donde quiero llegar Es este Y es que Hay once cosas Que yo encuentro En la Biblia Que se manifiestan Cuando el Espíritu Santo Viene sobre mí Quiero que levante Su mano derecha Conmigo y diga Cuando el Espíritu Santo Viene sobre mí Una vez más diga Cuando el Espíritu Santo Viene sobre mí Es el Espíritu Santo Es una promesa de Dios A los que se lo piden Y son llamados Y algo maravilloso Es que lo que Dios promete Él lo cumple Él es el único Que nunca falla Sus promesas Lucas capítulo 11 Versículo 13 Dice Pues si vosotros Siendo malos Sabéis dar buenas Dádivas a vuestros hijos Cuanto más Vuestro Padre Celestial Dará el Espíritu Santo A los que se lo pidan Aleluya Hechos 2.39 Dice Porque para vosotros Es la promesa Y para vuestros hijos Y para todos los Que están lejos Y para cuantos El Señor Nuestro Dios Llamare Y si quiero decirle algo Esto más que un evento Esto es un encuentro Con Dios Esto más que solamente Un evento más Esto es un encuentro Con la presencia Misma de Dios Lo he estado Experimentando Desde el primer momento Que entré a este lugar Hay una atmósfera Diferente En esta casa Hay una atmósfera Diferente En este lugar Y es porque En este lugar Hay gente Que ha sido llamada Y a ellos La promesa Les ha sido dada Alabado sea el nombre Del Señor Pero déjeme decirle Que lo que usted Y yo vamos a ver Dios puso Tres cosas En mi corazón Y voy a hacer Tres llamados Al final Pero lo que usted Va a ver No Y escúcheme bien Porque voy a Necesariamente Hacer una aclaración El Espíritu Santo Solamente lo puede Dar Dios No el pastor No el ungido Predicador No el más reconocido Entre ellos Solo Cristo Lo puede dar Pero Si nos puede usar Para que otros Lo reciban Y yo siento Que aquí Hay manos Ya fueron Empoderadas Ayer Que están Ansiosas De que sean Usadas Hoy Para ver Las señales Que Dios Quiere hacer En este lugar Yo siento Que aquí Hay fe En este lugar ¿Cuántos Tienen fe De que Dios Sigue haciendo Prodigios Señales Y maravillas Alabado sea El nombre Poderoso De Jesús En esta hora Quiero hablarle Rápidamente Sobre algo Que quiero Que quede Claro en el corazón Antes de pasar A ministrar Yo quiero Solamente Que quede Esto en su corazón Hay unos efectos Indudables Hay unos efectos Evidentes Hay unos efectos Poderosos Que suceden Cuando el Espíritu Santo Viene sobre nosotros Según Isaías Capítulo 61 Versículo 3 La palabra de Dios Dice El Espíritu De Jehová El Señor Está Sobre mí Pero note eso Porque me ungió Jehová Y note la relación Me ha enviado Me ha enviado Para predicar Buenas Nuevas A los abatidos A vendar A los quebrantados De corazón A publicar Libertad A los cautivos Y a los presos A apertura De la cárcel A proclamar El año De la buena voluntad De Jehová Y el día De venganza Del Dios nuestro A consolar A todos Los enlutados A ordenar Que a los afligidos De Sion Se les dé gloria En lugar de ceniza Óleo de gozo En lugar de luto Manto de alegría En lugar del espíritu Angustiado Y serán llamados Árboles de justicia Plantío de Jehová Para gloria suya Alabado Sea el nombre Del Señor Y por qué Hacer alusión A esto Porque texto Seguido A mencionar Que el espíritu De Dios El espíritu Está sobre Él Dice que Se manifiestan Una serie De eventos Una serie De cosas Y lo primero Que ocurre De las once Cosas Que pasan En la vida De aquel Que hoy Va a recibir El espíritu De Dios Sobre su vida De una manera Increíble Número uno Es que recibe Fruto Para su gloria Porque cuando el Espíritu Santo Viene sobre mí Él hace patente Una evidencia Fundamental De su presencia Y es el fruto De su espíritu Que al menos Tiene nueve Características Básicas Según Gálatas 5 22 Más el fruto Del espíritu Es amor Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Dominio propio Templanza Contra tales Cosas No hay Ley En otras palabras Cuando el Espíritu De Dios Realmente te toca Lo primero Que Él afecta Es tu carácter Porque el Espíritu Santo No solamente Es para Brincar Danzar Remolinear Y gritar Sino Para tener Una evidencia De transformación En nuestros corazones Y si hay algo Que está hoy en día Pululando Por todos lados Es una generación Que cree Existe El denominado Pentecostalismo En el pluralismo Del pentecostalismo Hay pentecostales Católicos Hay pentecostales Trinitarios Hay pentecostales Unicitarios Hay pentecostales Carismáticos Todos creen En lo mismo Pero cuando el Espíritu De verdad Llega al corazón Nuestro Y se apodera De nuestra vida Una de las primeras Cosas que ocurren Es que se manifiesta Fruto Se notará Habrá evidencia De cambio Evidencia De transformación Al punto Que anhele Los demás Ser llenos Del mismo Espíritu Del cual tú Y yo Hemos recibido Yo siento Que en este día Dios va a hablar Al corazón De alguien Hay gente Que habla en lenguas En la iglesia Pero viven Como demonios En la casa Hay gente Que habla en lenguas Y va a eventos Como estos Solo por la Efervescencia Del momento Y el calor Del instante Pero son los Los peliones Del barrio Van a la congregación Danzan Brincan Y remolinean Pero son conocidos Como los que hacen Escándalo En la cuadra Y hacen Que Y todavía dicen Que son de la Pentecostés Amado hermano Llegó el tiempo De que si tenemos El Espíritu Santo Demos fruto Demos evidencia Porque no podemos Decirlo Tengo Solo para Danzar Y remolinear Y seguir siendo El mismo Mañoso De siempre No podemos Seguir diciendo Tengo el Espíritu Santo Y seguir bajo La misma Influencia Mi esposa Hace unos días Predicaba Y tomé Una frase De su mensaje Que dice El Espíritu Santo No es emoción Es transformación Y yo sé Que lógicamente Cuando el Espíritu Santo Viene Eso nos mueve Nos sacude Nos hace levantar Las manos Nos hace adorar Pero también Nos hace cambiar Nuestra manera De vivir De hablar De actuar El transforma Nuestra naturaleza Amado hermano Estamos plagados De pentecostales Pero necesitamos Pentecostales Verdaderos Habrá alguno De esos aquí Que lo pueda Lavar un minuto Y que diga Yo necesito El Espíritu De cambio Y no el cambio Del que hablan Los políticos Porque ese cambio Jamás existe Sin el Espíritu Santo de Dios Nunca podrás Tener Un verdadero Cambio Algo Dios Quiere hacer En esta noche En esta tarde Sacuda El que está A su lado Y dígale eso El Espíritu Santo No es para Emocionarte Es para Transformarte Hay que entender Ustedes Que a medida Que reciba Estoy en el primer Punto Pero a medida Que reciba Los siguientes Punto Alguien de ustedes Va a experimentar Algo nuevo En este día Alguien de ustedes Va a salir de aquí Renovado En el Espíritu Alguien va a salir Renovado En la mente En este día Alguien puede Aplaudir La gloria De Dios Diga Nueve evidencias Un fruto Con nueve Características Más el fruto Del Espíritu Es Amor Y andan hablando Hasta del pastor Y del líder Y de todo el mundo Gozo Y como lo decía Uno de los predicadores Tienen hasta cara De 38 largo Y no porque su cara Sea seria Sino porque están Amargados en el Espíritu Pero en este día Dios te va a llenar De gozo Paz Aún en medio De tu tormenta Benignidad Y bondad Te va a dar Una fe Sobrenatural Te va a llenar De un dominio Propio Pero si tú no puedes Tener control Sobre tu lengua Sobre tu carne Sobre tus propias Pasiones Entonces Pregúntate Que está pasando Conmigo Que es lo que yo Estoy recibiendo Porque el Espíritu Santo Va a traer Fruto Diga conmigo Fruto Diga para su gloria Lo segundo Lo segundo que viene Es que cuando el Espíritu Santo Viene sobre mí Se manifiesta Purificación Salude al que está a su lado Y dígale Él te purifica Dígaselo con fe El Espíritu Santo Te va a purificar Porque el Espíritu de Dios Consume Todo tipo De maldad El Espíritu de Dios Tiene más poder Que todas las tinieblas Reunidas El poder del fuego De Dios Es más poderoso Que toda la carnalidad Y toda la maldad Hay más poder En el Dios del cielo Que en todas las tinieblas De las tinieblas Del infierno Yo siento que Dios Va a soltar El Espíritu De purificación En este día Alguien necesita Ser purificado En su mente Alguien necesita Ser purificado En su espíritu Alguien necesita Ser purificado En la doctrina Alguien necesita Ser purificado En su alma Hay poder de Dios En esta No, en esta tarde Aquí en este lugar El predicador Mencionaba Pastor Carlos Como sin el Espíritu De Dios No hay santificación Como sin el Espíritu De Dios Segunda Timoteo 1 6 Dice por lo cual Te aconsejo Que avives El fuego Y cuando uno Oye coros Pentecostales Modernos La palabra fuego La correlacionamos Con Con danza Pero el fuego De Dios Es para consumir Todo lo que impide Que Dios Sea glorificado En nosotros El fuego De Dios Es para sacar Toda basura Que Satanás Ha creído Meter en tu corazón Yo le voy a hablar En el Espíritu Alguien aquí Entre ustedes Hay alguien Entre ustedes A quien el diablo Le ha venido Metiendo en la mente Que lo que usted Está batallando Nunca lo va a poder Vencer Pero el fuego Del Espíritu Que está aquí Hoy Te va a purificar Y te va a sacar La basura Que Satanás Te ha sembrado Por años Y note eso Cuando el Espíritu Santo viene Sobre mí Su sola presencia Quema Todo lo malo En nosotros Yo quiero que Por ahí donde está Incline su rostro Un momento Conmigo Y diga Que tu Espíritu Santo Fluya Sobre mí Y me purifique Ahora Yo siento Que él va a empezar A purificar Hay gente Que está batallando En sus emociones Hay sentimientos Que no han podido Ser soltados Hay gente Que está teniendo Cosas acá adentro Albergando Cosas en su espíritu Pero hoy Va a descender Una gloria De fuego En este lugar Para sacudirte No solamente Para llevarte A una emoción Del momento Sino una transformación En tu área espiritual Que tú estás batallando Habrá alguno Que puede dar Ese aplauso Al Rey de Gloria Hay uno de ellos Que quiero dejarlo Al final Porque tengo fe Hoy Dios va a hacer Tres cosas Número uno Él va a llenar Algunos Que no han recibido El Espíritu Santo Con el Espíritu Santo Número dos Él va a renovar Aquellos Que les cuesta Fluir En el Espíritu Santo Y número tres Él va a sanar A muchos Mientras hablan En lenguas Algo Prepare su corazón Abra su corazón Espiritualmente Abra su corazón Hoy Porque algo grande Va a suceder Hay ayuno Hay oración Hay fe Y está el nombre Está el fuego Está el Espíritu Imposible Que no pase nada Vamos Yo siento que hay manos Entre ustedes Que están ansiosas Por imponerse Sobre aquel Que hoy A través suyo No a través De este predicador A través suyo Alguien va a recibir El Espíritu Santo Hoy Hay ministros De alabanza Aquí con talentos Impresionantes Pero Dios Quiere agregarle El factor Espíritu A través del factor Espíritu Hay sanidad Mientras se canta Hay liberación Mientras se canta Hay gloria Que fluye En el ambiente Y yo siento Que Dios va a hacer eso En este día En este lugar He estado Mientras todos Yo soy de las personas Que cada predica Dios me da Otra predica más Y yo estoy Me siento bombardeado Con tanta palabra Poderosa Y la estoy guardando En mi corazón Pero si hay algo Que Dios Ha sacudido En este día Mi corazón Es que no basta Solo con tener Cantidad y abundancia De palabras Sino con un efecto Transformador Evidente En nuestra vida De cada palabra Que ha sido recibida De las 11 cosas Hay una Que va en secuencia Con esto Hay gente Que ha recibido Pero no tiene Es decir No se nota Que recibió El Espíritu Santo Si la señal Inicial De marco 16 De hecho Dos De hecho Diez De hecho Diez Se ve Se oye Pero no se nota En el carácter No se nota En su comportamiento Pero hay otros Que viven así Porque les hace falta Una influencia Purificadora Continua De su espíritu Yo soy de los que Doy gloria a Dios Por estos eventos Pero uno de mis desafíos Que hago cada vez Que Dios me da La oportunidad Y después de este evento Que Y después de que Salgamos de aquí Y después de que Los predicadores Se fueron Los ministros De alabanza Se fueron Se desarmó El evento Que vamos a hacer Con lo que Hemos recibido Esposa de Pastor Carlos Predicaba hace unos años El tema Que haremos Con tanto pan Y eso ha marcado Mi corazón Porque hay personas Que se llenaron De pan Se llenaron De gloria Pero se fueron Y se lo guardaron Para ellos solitos Y yo voy a desafiar El espíritu De alguien Para que cuando Salga de aquí Vaya y lo lleve A otras personas Que lo necesitan Allá Algunos recibe Este desafío Hoy Pero escuche esto Cuando una persona No es coherente Congruente Entre el espíritu Que ha recibido Y su comportamiento Además de no tener Fruto Y falta de purificación Empieza a perder Su valor Y su dignidad Y Satanás Te ataca Haciéndote creer Que eres indigna O indigno Y te lleva Incluso a dudar De la experiencia Que ha recibido Pero quiero decirte Que el Espíritu Santo Te devuelve El valor Y te devuelve La dignidad También Porque el Espíritu Santo Es simbolizado En la Biblia Como el vino Que también Era usado Para curar Era un vino Especial No fermentado No alcohólico No intoxicaba Era sumamente Valioso Llamado vino nuevo El de Mateo 9 17 Este vino Solo se derramaba Sobre odres O recipientes Nuevos Y esa es la razón Por la cual Cuando el Espíritu Santo Viene Sentimos Renovación Es cierto Si no fuera Por la gracia Seríamos indignos Pero ya que el Espíritu Nos purifica Entonces Él nos dignifica Y su amor Y su gracia Y su presencia Nos llena de nuevo Con su vino nuevo Y nos hace Un vaso nuevo Para ser usado Para gloria Y honra De su nombre Efesios 5 18 Dice No se embriaguen Pues no se podrán Controlar La versión nueva Biblia viva Más bien Dejen que el Espíritu Santo Los llene Y los controle Así como el borracho Está controlado Por la intoxicación Que tiene El paralelo La analogía La comparación Es que el Espíritu Santo Llega a estar A tal nivel En nuestra vida Que Él nos llene Y nos controle Y no sólo En la parte inicial Nuestra lengua Sino en todo Nuestro ser Levante su mano Conmigo Y diga Señor Toma el control Espíritu Santo Toma el control De mi vida Voy a decirlo Rápidamente Porque siento Que vamos a llegar A un punto clave El cual quiero ministrar Cuando una persona Recibe el Espíritu Santo O cuando Él viene Sobre ella Además de todo Lo mencionado Recibe poder Para Escuche bien Para ser santo Utilizando términos Antiguo testamentarios Sería el ruaj Hakodesh Utilizando términos Griegos del Nuevo Testamento Sería el Neuma Hagios Y es el único Espíritu Al cual en la Biblia Se le menciona Con la expresión Tres veces Santo Santo Y los expertos Dicen que eso Significa Santísimo Un término Superlativo El único Santo En la máxima Expresión Es el Espíritu De Cristo Es el Espíritu De Dios Es el Espíritu Santo Y cuando Él desciende Sobre mí Él me llena De poder Para vivir Una vida Grata Delante De su presencia Si A ti Que luchas Con tu carne Que luchas Con tu pasado Que luchas Con tus Tentaciones Que lucha Con tus Situaciones Emocionales O internas O de tu pasado Llámenle Como quiera Llamarle Cadenas O como le llame Generacionales Pero tú Cuando recibes El bautismo Del Espíritu Santo Uno de los Simbolismo Bíblico Del bautismo Del Espíritu Santo Es que la paloma Viene sobre aquel Que es el máximo Representante Nuestro amado Señor Jesucristo Y si usted hace Un análisis Usted va a encontrar En la Biblia Que la paloma Tipifica Santidad Pureza Hay gente Experta Que dice Que la paloma Es el único Animal Que no tiene Y él Es decir Que no tiene Amargura Porque cuando una Persona Se llena Del verdadero Espíritu De Dios Dios te libera De la amargura Del odio Del rencor Del resentimiento Dios te llena De pureza Dios te da Santidad Cuando el Espíritu Santo viene Te ayuda a vencer Tu tentación El mundo Aún al maligno Pero sobre todo Te da poder Para vencer Tu propia carne Primero El Espíritu Santo Te va a dotar Primero Para tener Una batalla Interna Y salir Victorioso En el nombre De Jesucristo Yo siento Que alguien En este día Va a recibir El Espíritu De Dios Para poder Tener la capacidad De ser Santificado Por él Habrá alguno De esos aquí Que lo pueda recibir En esta hora Levante sus manos Y alabe Al Dios del cielo En esta hora Cuando el Espíritu Santo viene Sobre nosotros Otra de las cosas Que sucede Es que nos da Poder Para testificar Hay gente Que piensa Que Hechos 1 8 Solamente Hace alusión A el día De hablar En nuevas lenguas Pero usted No nota Que el día De Pentecostés En Hechos 2 Se hablaron Idiomas Para dar Testimonio A las personas Que estaban Más de 19 Idiomas Según lo que uno Alcanza a captar En el texto Se hablaron No lenguas Aprendidas Obvio Eran lenguas Dadas por el Espíritu Pero eran idiomas De donde se testificaba A otros De la maravilla Del Señor Y lo que quiero decir Con esto Es que cuando Alguien recibe El verdadero poder Del Espíritu Santo Dios te llena De una dotación Especial Por medio De su influencia Lo cual te da Poder Para hacer Obras Para hacer Cosas Señales Sobrenaturales Del Espíritu Que van a impactar A otros Y por medio De ello Dios mismo Los atraerá A su reino Usted encuentra En primera Los Corintios 12 Por lo menos Tres cosas Que me llaman La atención Ahí habla De dones Habla de ministerios Y habla De operaciones Los dones Se los puede Enumerar Son nueve Sobrenaturales Que aparecen allí Pero luego Usted hace un análisis Y encuentra Que las diaconías Hay que buscarlas Porque eso es lo que De donde viene La palabra Ministerios Y esas diaconías Hay que buscarlas En la escritura Y usted encuentra Por lo menos Cuatro Entre ellas La diaconía De la palabra La diaconía De la reconciliación Es decir No solamente Es para que hables En lenguas Sino que Él te da poder Para que tú Puedas traer Reconciliación A otro Puedas llevarle La palabra De la verdad A otro Pero no sólo Eso Sino que aparece Un término Muy interesante El cual no tiene Número allí Y lógico Quiero que le preste Mucho cuidado A eso De eso De lo que hablaba El pastor Carlos Hace un momento Esta Es la palabra Que ellos usan Para decir El Espíritu Santo Se puede manifestar De multiformes Maneras Y es la palabra Operaciones Y la palabra Operaciones Viene de un griego Que es Energemas Y energemas Son multiformes Maneras De operar Que Dios Usa Y hay muchas Maneras Como el Espíritu Santo Puede operar Es cierto La señal inicial Es recibir El bautismo Del Espíritu Santo Con la señal De hablar En nuevas lenguas Pero esas Energemas Están conectados A la activación De los dones Del Espíritu Y entre esos dones Están diversos Géneros De lenguas Interpretación De lenguas Hay una cantidad Un abanico Diría alguien Del Espíritu Santo De Dios Que está allí Cuando alguien Ha recibido El don mayor Que es el Espíritu Santo Dios puede activar Todos los dones A su alrededor De acuerdo A la necesidad De cada uno Tuve la experiencia He tenido la experiencia De experimentar Los nueve dones Del Espíritu Santo Hasta hace poco El último La última ocasión Yo siempre había creído Que todos existían Lógico Si el Espíritu está Él los puede dar todos Pero había uno Que no había podido Experimentar O por lo menos Nunca lo había visto Y es el de Interpretación De lenguas No es Escuche No es traducción De lenguas Es interpretación De lenguas No es lo mismo Traducir Que interpretar Porque el Espíritu Santo Opera Bajo una gloria Diferente No bajo los parámetros Humanos y terrenales Y lo que quiero decirle Con esto Es que los que hoy Van a pasar Y van a aceptar El llamado Que voy a hacer Van a ser Llamados A experimentar Lo que algunos Le han llamado Lo que es El poder Para testificar Completo Número uno Las lenguas Como glosolalia Que es la señal Evidencial Evidencial De hablar En nuevas lenguas Los dones Del Espíritu Los charis Del Espíritu Los ministerios La diaconía Las operaciones Las energemas Que quiero decir Con esto Que el Espíritu Santo Es más que solamente Pasar un día A un altar Y danzar Y hablar en lenguas Un momentito Y salir y seguir Igual No El Espíritu Santo Se puede mover En cada área De tu vida En tu trabajo En el hospital En la clínica Del barrio Allá necesita Soltar lo que hay Aquí adentro Alguien puede Hacerlo Y ese alguien Eres tú Guiado Por el Espíritu De Dios Puede dar Testimonio A otros Porque amado Hermano Es cierto La palabra De Dios Dice en 1 Corintios 2 4 Y ni mi palabra Ni mi predicación Fue con palabras Persuasivas De humana sabiduría Sino con demostración Del Espíritu Y de poder Yo estaba Hace un tiempo Orando por una persona Donde había gente Uno de ellos No creía En la existencia De lo sobrenatural No creía Ni en Dios Decía Ni en los demonios Y se le manifestó Un demonio A la pareja De esa persona Y cuando fuimos A orar Ese mismo hombre Fue el primero En decir Yo era el primero Que no creía Pero cuando vi Todo lo que ocurría Mientras ustedes Invocaban el nombre De Jesús Y daban órdenes Todo eso pasaba Como porque Él la sostenía Y decía Era como que Si ustedes decían Te ato en el nombre De Jesús Ella se Ella se movía Y era como si algo Lo hicieran como En una película Dice él Decía Ahora entiendo Que lo que ustedes Tienen es real También alguien me decía Hace unos días Escúchenme bien Porque ya habrá tiempo Para que estallemos Aquí Pero escuche esto Hace unos días Fui a un lugar A una casa Donde hay mi esposa Es testigo Los hermanos De la iglesia Pueden testificar Si están viendo allí Una hermana Una familia La hermana Tenía una enfermedad Terminal Un cáncer Linfático No podía ser curada Pero recuerdo Que cuando me llamaron Era solo para Despedirse De la familia Había incrédulos Había familia Alrededor Mirando allí Llegó el momento Donde veo la escena Una mujer Que pasó En pocos días A convertirse Prácticamente Esquelética Su figura Se había perdido Se había demacrado Tanto Mi amada hermana Pero cuando Había alguien Entre ellos Un niño Que tenía fe Y decía Yo creo Que si el pastor Ora Dios la va a sanar Yo le decía Entonces Dios mío Dame la fe Del niño Para poder yo Hacer algo Porque el niño Lo creía Y me acordé Que los verdaderos Hijo de Dios No andan buscando Señales Ellos Saben Que las señales Le siguen A ellos Estas señales Seguirán A los que creen Y por eso Comencé Hablándole Del fruto Porque Hace unos días Me invitaron A predicar En un evento De pastores Y hablaba Acerca de El pentecostalismo Apostólico Haciendo un estudio Minucioso Del pentecostalismo Y comencé Diciendo la frase El dilema De los pentecostales En el infierno Porque Los Prediterianos Los Metodistas Mormones Testigos de Jehová Etcétera No creen En milagros Sanidades Y todo ese asunto Pero el texto Dice En tu nombre Echamos fuera Demonios Profetizamos Lo que se mueve En un ambiente Pentecostal Pero él les dirá Hacedores De maldad Por eso El secreto Es comenzar De adentro Hacia afuera Primera Tesalonicense Dice Todo vuestro ser Espíritu Alma Y cuerpo En orden De adentro Hacia afuera Porque el enemigo Puede hacernos Caer fácilmente En esa trampa Y recuerdo Yo le decía A Dios Señor Quiero tener La fe del niño Pero quiero Que mi vida Sea coherente Con lo que Tú vas a hacer Hoy Quiero vivir Una vida recta Delante de ti Empezamos a orar Impusimos nuestras manos Mientras ella estaba En la cama Ese día No sólo recibió Sanidad Inmediatamente No era sanidad Eran milagros Inmediatamente Su vientre Descendió Había como un Algo en su vientre Fue sana Y en ese mismo Instante Recibió El bautismo Del Espíritu Santo Con evidencia De hablar En otras lenguas Y los que estaban Alrededor Se quedaron Impresionados Mirando eso No había necesidad Solamente De presentarles Una teoría De sanidad Una teoría El Espíritu De Dios Y el Evangelio No es meramente Teórico Es práctico Debe haber Evidencia De la gloria Y del poder De Dios Y si somos La continuación De la iglesia Primitiva De algo estoy seguro Es que en cada uno De nosotros Hay un testimonio Que da gloria De lo que Dios Ha hecho A través de nosotros Ya Dios Usó tus manos Él lo quiere Seguir haciendo Pero escúchame bien Si ya Dios Usó tus manos No permitas Que el diablo También las use Si ya Dios Usó tus labios No permitas Que el diablo También los use Acabamos de hacer Un pacto especial A través de la cena Del Señor Tengo diez minutos Ahora quiero pasar A estos Cuando una persona Ha seguido El orden correcto El Espíritu Santo Trae autoridad Sobre esa persona Porque el Espíritu Santo Es la unción Que pudre El yugo De cautividad En nuestra vida Isaías 10 27 Dice Acontecerá En aquel tiempo Que su carga Será quitada De tu hombro Y su yugo De tu servicio Y el yugo Se pudrirá A causa De la unción Yo sé Que hay un dilema Teológico De esto Pero la esencia Es indudable Es indiscutible Cuando el Espíritu Santo De Dios Desciende Verdaderamente Sobre alguien Ese Espíritu De Dios También está allí No sólo Para que hables En lengua Sino para darte Autoridad Y yo siento Que en este día Se va a activar La autoridad De Dios En esta casa Cuando el Espíritu Santo Viene Nos hace libres Totalmente Y muchos aún No son libres En su vida Porque no viven Bajo la autoridad Del Espíritu Santo Y si lo tienen Lo tienen Contristado Y han perdido La autoridad Pero llegó la hora De recuperar Esa autoridad Ezequiel 36 27 Dice Y pondré Dentro de vosotros Mi espíritu Y haré Que andéis En mis estatutos Y guardéis Mis preceptos Y lo pongáis Por obra El Espíritu Santo Nos hace andar En obediencia Y la obediencia Trae autoridad Los últimos dos Que quiero mencionar Porque siento Que debo terminar Aquí Es que cuando El Espíritu Santo Viene sobre ti Y viene sobre mí Dios activa Sobre nosotros Diga conmigo Seguridad De la salvación Cuántos están Anhelando Irse con él Cuando suene La trompeta El Espíritu Santo Es simbolizado Como el sello Al ser lleno Del Espíritu Santo Recibimos Las arras La garantía La seguridad De nuestra salvación Juan 14 3 Dice Y si me fuere Y os prepararé El lugar Vendré otra vez Y os tomaré A mí mismo Para que donde Yo estoy Vosotros también Estéis Efesios 1 13 Dice En él también Vosotros habiendo Oído La palabra De verdad El evangelio De vuestra salvación Y habiendo creído En él Fuisteis sellados Con el Espíritu Santo De la promesa Que en las arras De nuestra herencia Hasta la redención De la posición Adquirida Para la avanza De su gloria Segunda Timoteo 2 19 Dice Pero el fundamento De Dios Está firme Teniendo este sello Conoce el Señor A los que son suyos Y apártese De iniquidad Todo aquel Que invoca El nombre De Cristo Romanos 8 11 Dice Y si el espíritu De aquel Que levantó De los muertos A Jesús Mora en vosotros Él Que levantó De los muertos A Cristo Jesús Vivificará también Vuestros cuerpos Mortales Por su espíritu Que mora En vosotros Romanos 8 15 Dice Pues no habéis Dice Recibido El espíritu De esclavitud Para estar Otra vez En temor Sino que habéis Recibido El espíritu De adopción Por el cual Clamamos Abba Padre Y Romanos 8 16 Dice El mismo Espíritu Da testimonio A nuestro espíritu De que somos Hijos De Dios Yo quiero hablarle A aquellos Que quieren Sea que vivan O muramos Irnos con el Señor Cuando Él No serán los ángeles Los que harán El llamado Para la iglesia Dice el apóstol Inspirado por Dios Trompeta de Dios Yo quiero que afinemos Nuestro oído espiritual En este día Yo creo que estamos listos Hay mucho más Pero el tiempo No da más Yo quiero que Allí donde usted está Levante sus manos Al cielo Un momento Voy a hacer un llamado Primero Aquellos Que no han recibido El bautismo Del Espíritu Santo Aún Que no han tenido La experiencia De hablar en lenguas Por primera vez Pasen aquí A este Al frente Solamente aquí Primero ellos Solo Los que no han recibido El bautismo Del Espíritu Santo Eso es Háganse aquí Bien cerca De este altar Muy bien Todos los que no han recibido El bautismo Del Espíritu Santo Hay un buen número De ellos Si hay alguien más Y tiene fe Hoy Dios Va a hacer algo En ustedes En segundo lugar He sentido Porque falta hablar De ese último punto Y ese se va a hacer Una realidad en la vida De todos ustedes Hoy aquí Si hay alguien Entre ustedes Que tiene alguna Enfermedad Alguna aflicción Algo que lo está Cautivando Algo que le está Afectando Todos los que no han Recibido el Espíritu Santo Todavía con la evidencia De hablar en nueva lengua Corranse hacia el lado Derecho Hacia mi lado derecho Hacia donde estoy Haciendo con mi mano Hacia este lado Y todos aquellos Que tienen una situación En su cuerpo Cualquier situación O en su alma O en su espíritu Porque este llamado Es doble Es para aquellos Que sienten Que les cuesta Fluir en el espíritu Aquellos que tienen Alguna enfermedad En su cuerpo Pasen aquí A este lado Hasta el día De hoy Esa enfermedad Va a estar En su cuerpo Este es el último Instante Que esa enfermedad Va a estar En su cuerpo Todos los que Tienen enfermedades Hoy Dios Va a romper Cadenas Y sabe Cómo lo va a hacer Algo sencillo Y algo práctico Algo que está En la palabra De Dios Siento que Entre ustedes También hay manos Que van a ser usadas Y he orado Y siento Pastor Edwin Usted me va a ayudar A orar por este lado Vaya por favor Suba por este lado Aquí solo este lado Hay hermanos Pero sé que Hay pastores De Dios Pueden mezclarse Ahí entre este grupo Especial Yo estoy aferrado A esas dos palabras Poderosas Que han sido Solta Todas han sido Poderosas Pero hay un nombre Aquí en este lugar Que va a ser invocado Y no solo hay un nombre También Hay unas manos Ustedes Levanten la mano Primero Los que sienten Alguna afección En su cuerpo Algo que los está Afligiendo Tenga la mano Levantada Si aquí hay varios Soy testigo Del poder De Dios Aquí en este lado Hay personas Que no han recibido El bautismo Del Espíritu Santo Pero hoy Lo van a recibir Todos los que están En este lado Pastores que desean Solo los pastores Que sientan fe De hacerlo Sé que lo tienen Pero por favor Vengan a este lado Dos o tres más Y a este lado Los que van a orar Por sanidad Por qué hacer esto Reciba esta palabra En el nombre De Jesús Porque cuando El Espíritu Santo Viene sobre mí Quiero que todos Los que están Aquí en al frente Hoy vamos a hacer Solamente eso A medida de que El Espíritu Santo Descienda Con más poder En este lugar Usted va a empezar A sentir Liberación En su cuerpo Va a ser sana Solo cuando empiece A hablar en nuevas lenguas En el momento Que se lo digamos Y hay personas No solo aquí También en la internet Que lo pueden recibir Estamos transmitiendo En estos días Y algo que me ha llamado La atención Hace unos días Me llamaba alguien Y me decía Pastor Mi hija estaba apartada Y en una predicación Al final Empezó a hablar En nuevas lenguas Allá en su casa A través de una De un móvil Porque aunque aquí El espacio El limitado El Espíritu Santo De Dios Es ilimitado Y aunque aquí El lugar está limitado Para más personas El Espíritu de Dios No está limitado Y Él puede hacer Una obra milagrosa Aún a la distancia Yo quiero que usted Escuche esto Y luego vamos a Ministrar sobre ellos Los que están Escuche esto No solamente se va a activar En los que lo van a recibir Por primera vez Sino en los que ya Lo recibimos En los que se van A renovar Y en aquellos Que van a ser sanados Hoy La Biblia muestra Que entre las señales Del Espíritu Santo Está el hablar En nuevas lenguas Diga nuevas lenguas Pero una de las cosas En las que Dios Ha puesto mi corazón Es esto Cuando una persona Recibe el Espíritu Santo Recibe purificación Recibe santificación Recibe renovación Pero también Recibe sanidad física Cómo es eso Pastor En primera de los Corintios capítulo 14 Versículo 4 Cobra sentido La Biblia Escuche bien La Biblia Nunca tendrá más sentido Solo porque la ciencia Lo diga Al contrario Cuando la ciencia Descubre algo Lo único que hace Demostrar Lo que ya la Biblia Siempre había dicho Y algo que me llamó Poderosamente La atención Es que en primera De los Corintios 14 4 Dice El que habla en lenguas A sí mismo Se edifica Pero el que profetiza Edifica la iglesia Leyéndolo en varias versiones Dice El que habla en lenguas Lo hace para su propio bien Otra versión dice Se ayuda a sí misma Otra dice Se fortalece A sí misma Y hay otra que dice Al hablar un lenguaje Misterioso Se beneficia A sí mismo Me llamó la atención La palabra edifica Y aparece en griego Como hoy Codomeo Y esa palabra Está en relación A construir Una casa O levantar Un templo Pero también Está en relación A rezanarla Reconstruirla Restaurarla Recuperarla En otras palabras Si la Biblia dice Que vosotros Nosotros somos El templo Del Espíritu Santo Y la relación De 1 Corintios 14 Es con relación Al mover Del Espíritu Santo Cuando una persona Habla en lenguas Bíblicamente hablando Cuando no solamente Recibe autoridad Unción Poder Cuando habla en lenguas Esa persona Recibe Una sanidad Tan poderosa Que se edifica A sí mismo No solamente En el cuerpo Pero también En el alma Y en el espíritu Así que preparados Para esto Yo le voy a leer Rápidamente esto Porque hay términos Que probablemente No son muy conocidos O por lo menos Por este servidor Hay un doctor Llamado Carl Patterson O Patterson Que trabajó En estudios Relacionados Con asuntos De lo sobrenatural Le llamaron ellos Y en una de sus Investigaciones En la universidad De Roberts Ora Roberts De University En los Estados Unidos Tulsa Oklahoma Hace unos años El estudio De ellos En personas Que hablaban En lenguas Solo en gente Que hablaban lenguas Dio como resultado Lo siguiente Reveló Que hay un poder Curativo Disponible Liberado De nuestros Propios cuerpos Para nuestro Propio beneficio Pero solamente Cuando alguien Hablaba en lenguas Por el Espíritu Santo Y escuche esto Siendo un especialista Del cerebro Él estaba haciendo Una investigación Sobre la cual La relación De él Era entre el cerebro Y el orar O hablar en lenguas Y lo que descubrió Es que algunas Cosas asombrosas Pasaban Cuando la gente Empezaba a hablar En lengua Gente Que hablaba Y oraba En lenguas Sometida A estudios Avanzados Hoy en día Y lo que me Llama a mí La atención Es que mientras Ellos hablaban En lenguas A través De la investigación Y la prueba Se enteró De que al orar Por el Espíritu O la adoración En el Espíritu Nuestro lenguaje Celestial Hay una actividad Que comienza A tener lugar En nuestro cerebro A medida Que nos involucramos En nuestro lenguaje Celestial El cerebro Libera Dos secreciones Químicas Que se dirigen A nuestro sistema Inmunológico Dando un impulso De 35 a 40% Para el sistema Inmunológico Lo cual promueve La curación Del cuerpo Sorprendentemente El resultado Dio De que la secreción Solo se desencadena A partir De una parte Del cerebro Que no tiene Otra actividad Aparente En los seres Humanos Y solo Es activada Por el Espíritu Santo Mediante La oración Y la adoración En lenguas En otras palabras Una persona Científico No un creyente Más Sino alguien Que analiza Cosa Le llamó Poderosamente La atención Como hay algo Que se activa En el cerebro De la gente Cuando empieza A hablar En nuevas lenguas Según el Espíritu Le ve que hable Yo sé Que para muchos En especial Para los que hoy Van a hablar Por primera vez El enemigo Le mete eso En la mente Pero eso Es una tontería Eso es repetir Palabras raras Eso se oye Eso se oye Como si alguien Y es más La palabra griega Para hablar En lenguas Es la palabra Glosolalia Y cuando usted Investiga Glosolalia En un diccionario Secular Glosolalia Significa Un lenguaje Ininteligible Propio De personas Tontas Eso es lo que Dicen ellos Pero la glosolalia Del Espíritu En lugar De entontecer Levanta En lugar De apagar Enciende En lugar De enfermar Sana Y vamos a hacer Este ejercicio En este momento Hay gente De fe Yo sé Que entre ustedes Hay manos Dispuestas A ser puestas Sobre ellos Ahora Iglesia Vamos a hacer Primero la oración Por los enfermos Luego oraremos Por ustedes Que van a recibir El Espíritu Santo Por primera vez Van a pedirle A Dios Que los perdone Van a pedir La sangre De Cristo Y cuando Vayan a recibir El Espíritu Santo Solamente van a invocar Lo que la Biblia Dice Estas señales Seguirán A los que creen En mi nombre Hablarán Nuevas lenguas Van a invocar El nombre De Jesús Levante sus manos Por un momento Todos Yo declaro En el nombre De Jesús Que la fe Que se ha unido Aquí en este lugar Espíritu Santo La fe Que Dios Ha puesto En mi corazón Es no sólo Orar Por los que Alcanzan En este altar Porque el espacio Es reducido Sino por los que Están allá atrás También Y aún en la internet Yo sé que Hay muchos De ellos Que dicen Quiero pasar Pero no hay Donde No hay espacio El Espíritu De Dios No está limitado A este lugar Allá donde Usted está Va a recibir Algo Sobrenatural Levante Sus manos Iglesia Un minuto Y diga Conmigo Cuando el Espíritu Santo Viene Sobre Mí Yo recibo Fruto Para su gloria Yo quiero Que se sostenga Un minutito No quiero Que nadie Aplauda Con fuerza Solamente Por un momento Vamos a dejar La acción Del Espíritu Santo Actuar En nosotros Espíritu Santo Aquí hay gente Que está batallando Ya recibieron Muchos de ellos El Espíritu Santo Pero todavía No están dando Fruto Para su gloria Aquí hay mucha Gente que ya Recibió aún En este evento Al Espíritu Santo Pero todavía Siente que tiene Batallas En su alma Pero en el Nombre de Jesús Yo declaro Espíritu de Dios Que tú te vas A apoderar De las lenguas Vas a apoderar De la mente El Espíritu Y el alma De cada uno De nosotros Le testifico Rápido esto Había una casa Donde pasaban Cosas raras Manifestaciones Demoníacas Suicidios Cosas raras Llamaron A orar A mucha Gente No pasaba Nada Hasta que Vino un Hermano Y ese Hermano Hizo una Oración Sencilla Diferente A todos Los demás Habían Hecho De todo Habían Puesto Aceite Habían Hecho Oculto Pero las Cosas Seguían Peor Pero hubo Uno Que tuvo La fe Y la Revelación De Dios Y dijo A partir De este Día A partir De hoy Yo declaro Que el único Espíritu Que tiene Control En esta Casa Es el Espíritu Santo Nunca Más Volvió A ocurrir Algo Igual Años Después Me invitaron A un Pueblo Donde Fuimos Evangelizar Y había Una Casa En condiciones Similares Sombras Apariciones Y cosas Raras Recordé Esa Oración Y dije Vamos a Orar De esta Manera Voy a Tener Fe Le dije A ellos Vamos A orar Le dije Vamos a Declarar Que el Único Espíritu Que toma Control En esta Casa Es el Espíritu Santo De Dios Empezamos A orar El Espíritu De Dios Se movió Entre Nosotros Han Pasado Ya Creo Que Dos Años A la Fecha Y el Hermano Me Reporta Pastor Nunca Más Volvió A Ocurrir Algo Raro Porque Porque El Espíritu Santo No Es Grande Que Creemos Los Que Estamos Aquí En Esta Casa Ahora Vamos a Orar Por Los Que Están Enfermos Levante Su Mano Ahora Todo Mundo Baje Sus Manos Si Solo Los Que Sienten La Enfermedad En Su Cuerpo La Van A Levantar Para Identificar Los Pastores Solo Van A Extender Sus Manos En Señal De Sanidad Sobre Ellos Pero Los Que Están Aquí Al Frente Yo Declaro En El Nombre De Jesús Que Ahora Bajo La Imposición De Mis Manos Tú Vas A Sentir Ahora Mismo Un Fuego Que Consume Aquello Que Te Estaba Atando Ahora Se Libre En El Nombre De Jesús Fuera Toda Enfermedad Toda Enfermedad En Tu Sistema Sanguíneo Se Va Ahora Toda Enfermedad Que Estaba Atando Este Cuerpo Se Mientras Hablas En Lenguas Mientras Hablas En Lenguas Recibe El Espíritu De Dios Ahora 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 Recibe Ahora 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 Se Libre Ahora En El Nombre De Jesús Fuera Toda Enfermedad Fuera Toda Yugo Fuera Toda Maldición En El Nombre De Jesucristo Shabbat Bajaya Eso Recibe Ahora Adora 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 Mientras Alabas Mientras Hablas En Lenguas Ya Ya Está Cayendo Un Espíritu De Sanidad Aquí Sanidad En El Nombre De Jesús Recibe Ahora En El Nombre Tú Pasaste Con Fe Balón Hoy Declaro Que Se Consume Ello En El Nombre Visitación Sobrenatural Del Espíritu Aquí En Esta Casa Ahora Tiempo De Gloria Indiscutible Esto No Es Emoción Esto Es El Poder De Dios Habla En Lenguas Ahora Habla En Lenguas Ahora Ahora Vamos A orar Por Ellos Yo Declaro En El Nombre De Jesús Que Ahora Tú Invocas El Nombre De Jesús Estamos Listo Estamos Listo Alguien Aplauda Gloria Y Dele Fuerte Ese Aplauso El Rey De La Gloria Vamos A Hacer Lo Siguiente Aquí Ya Nos Vamos A Soltar Todos Los Que Tienen Autoridad En Sus Manos Hay Gente Entre Ustedes Que Va A Sentir El Deseo El Impulso De Ir A Poner Manos Sobre Alguien No Se Detenga Dios Va A Usarlas Ahora Levante Sus Manos Iglesia Todo Levante Sus Manos Levante Sus Manos Al Cielo Vamos A Declarar Algo Que Conecta La Tierra Con El Cielo Es El Nombre De Jesucristo Porque Dice Dice Donde Hayan Dos O Tres Congregados En Mi Nombre Allí Estoy En Medio De Ellos Ahora Vamos A Hacer Esto Tome La Mano Del Que Está A Su Lado Tome Tome La Mano Del Que Está A Su Lado Alguien Está Hoy Siendo Libre Allí Alguien Está Siendo Libre Allí Yo Declaro En El Nombre De Jesús La Gloria De Dios Aquí Tome La Mano Del Que Está A Su Lado Amigo Hermano Porque Vamos A Dar Un Último Grito De Victoria Póngale Tome La Mano Del Que Está A Su Lado Levante La Mano Cielo Con El Que Está A Su Lado Tome La Manito Al Que Está A Su Lado Eso Es Eso Es Tome La Manito Del Que Está A Su Lado Y Levante Su Mano Al Cielo Ustedes Que Van A Recibir El Espíritu Santo Levante Su Mano También Al Cielo Conmigo Levante Su Mano Al Cielo Conmigo Los Que Están Ahí Atrás Y Aquí En El Medio Y Aquí Adelante Y Aquí A Los Lados Y En La Plataforma En Cada Balón De Ellos Hay Una Unción Extraordinaria Yo Lo He Vivido Yo Lo He Sentido Yo Lo He Visto Y Allá En La Cámara Querido Hermano Querida Amiga Tú Que Vas Recibir Hoy También De Dios Abre Tu Boca A La Invocación De Lo Que Haremos Aquí En Este Lugar Vamos A Ver Lo Que Va A Pasar Cuando Una Generación Invoca El Nombre Más Grande Que Hay Queridos Hermanos Escúcheme Un Momento Escúcheme Un Momento No Deje De Hablar En Lengua Pero Baje Su Voz Para Escuchar Y Luego Nos Vamos A Soltar Escuche Esto Hermanos Que Abran Sus Ojos Un Momento Miren Hacia Acá Levante Su Mirada Hacia Acá Escuchen Esto Queridos Hermanos Los Que Ya Recibieron Sanidad La Comprobación Por Todas Las Sanidades Que He Visto Desde Mi Niñez Es Que Han Sentido Un Fuego Que Ha Sacado Algo Dentro De Ustedes Hay Un Fuego Que Se Ha Posado En La Parte Donde Dolía Donde Estaba La Enfermedad Toque El Lugar Ya No Hay Ese Dolor Pero Escuche Esto Iglesia Levante Su Voz Conmigo Y Va A Decir El Nombre Más Grande Ya Recibimos Una Poderosa Enseñanza Del Nombre De Jesús Ayer Nos Hablaban De Que No Dejemos Quitar Nuestra Fuerza Ni Nuestra Firmeza Los Pulgares Nos Hablaba El Pastor John Agudelo Amado Hermano Hay Una Fuerza Poderosa Que Se Va Desprender A Través De La Invocación De Ese Nombre Quiero Que Durante Tres Ocasiones Todos Invoquemos El Nombre De Jesús Y La Última Vez Usted Va A Decir Jesús Las Veces Que Sea Necesario Hasta Recibir El Espíritu Santo Yo Recuerdo Orar Por Muchas Personas Que ha Recibido El Espíritu Santo Solamente Diciendo Jesús 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 Yo Mismo Lo Recibí Así El Día Que Fui Bautizado En Agua En El Nombre De Jesús Y Casi La Mayor Por La Gracia De Dios De Personas Que He Podido Bautizar Lo Primero Que Le Digo Lo Que Aprendí No Me Lo Inventé Lo Aprendí De Mi Pastor Es Cuando Usted Este Siendo Sumergido En Su Mente Diga Jesús 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 Yo Decía Eso Y Cuando Salí De Las Aguas Ya No Era Jesús En Mi Lenguaje Normal Estaba Hablando En Nuevas Lenguas A la Edad De Diez Años Por Primera Vez Nunca Más Volví A Parar Y No Pretendo Detenerme Quiero Seguir Hablando En Nuevas Lenguas Aquellos Que No Lo Han Recibido Por Tiempo Hoy Lo Van A Volver A Recibir Y Te Vas A Ir De Aquí Encendido En El Nombre De Jesús Diga Conmigo En Este Momento El Espíritu Santo Desciende Sobre Mí Y Se Activa El Fruto La Purificación La Sanidad Física La Sanidad Del Alma Recibo Valor Recibo Dignidad Recibo Poder Para Ser Santo Recibo Poder Para Testificar Recibo Autoridad Divina Recibo Seguridad De Salvación Y Recibo La Corrección Necesaria Y Recibo El Consuelo Del Espíritu Y Lo Vamos A Decir Tres Veces Diga En El Nombre De Jesús Wow Eso Es poderoso Lo Que Va A Suceder Una Vez Más Diga En El Nombre De Jesús La Última Vez Cuando Lo Diga Amados Que Van A Recibir El Espíritu Santo Y Vamos A Imponer Manos Con Fe Ustedes No Van A Parar De Decir Más Que El Nombre De Jesús Diga En El Nombre De Jesús Recibir Recibir El Espíritu Santo Ahora Eso Eso es Eso es Recibir Ahora Recibir Ahora Recibir Ahora Eso es Suelte Sus Manos Suelte Su voz Suelte Su lengua Y Hable En El Nombre Poderoso De Jesús Levante Su rostro Al Cielo Levante Su rostro Al Cielo Levante Su rostro Al Cielo Y A A A Eso Es Eso Es Eso Eso Es Ya 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 Está Ahí Está Suelte Suelte Ahora Eso Es Más 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 Y Satana La Baja Y Satana La Baja Recibir Ahora Recibir Ahora En El Nombre De Acación Alábalo 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 Que él Está Ahí Eso Es Eso Es Eso ¡Fluye! Fluye, 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 fluye el río, fluye el río, fluye el río. Se va toda enfermedad del alma, se va toda enfermedad del cuerpo, Se va toda enfermedad el espíritu En el nombre de Jesús Ahora, ahora, ahora recibe la gracia Recibe la gloria del Dios del cielo Fuerte ese aplauso al rey de la gloria Recibe la gloria Algo grande está pasando en esta casa El espíritu eterno El espíritu de Dios El espíritu del soberano está aquí Sobre tu vida, sobre tu espíritu Recibe sanidad Recibe el espíritu de Dios ahora Sí, 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 aquí está Aquí está, aquí está Aquí está él, aquí está Solamente ganábelo, solamente ganábelo Y cayera la base ¡Suscríb! Al habla de Jesús ¡Gracias! Operaciones, operaciones del Espíritu Santo, operaciones del Espíritu Santo. Operaciones, operaciones del Espíritu Santo, operaciones del Espíritu Santo, operaciones del Espíritu Santo. Operaciones, operaciones del Espíritu Santo, 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 operaciones del Esp Y llégame de nuevo Espíritu, Espíritu Acuérdeme con un beso Acuérdeme con un beso Y llégame de nuevo Toda tuya fe Y llégame de nuevo El hermano Araujo es El hermano de Dios que lo hiciera Lo voy a hacer Y llégame de nuevo El hermano Araujo es El hermano Araujo es El hermano Araujo es